Ahora traemos un chisme y es que un día de estos en el programa matutino viva la mañana. Hicieron una dinámica de preguntas y respuestas el público debía hacer la pregunta y el conductor elegido debería de contestar. En este caso le tocó a Luciana Sandoval responder a los cuestionamientos del público. Algunas de las preguntas que le hicieron fue si era casada, si estaba soltera. Veamos parte del vídeo. ¿Qué dicen ustedes? Cabe destacar que a Luciana se le ha visto con un joven llamado Rafael Orropesa no es salvadoreño es venezolano. Deducimos que él es el novio ahí les dejamos unas fotos al final. Saludos. Siguiente pregunta, Luciana Sandoval. Ajá. Dice Ricardo. ¿A Luciana le gustan mayores o menores? A mí me han gustado mayores. Ah. Miren, nunca me han gustado menores. Nunca me han gustado menores. Siempre. ¿Segura? Sí. Siempre. ¿Sí es segura? Sí, sí, sí. Sí. Ok, perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. Ojo, que cuando estamos hablando de mayores, son un par de años. Hace la aclaración. Hace la aclaración. Un par de años. Nada más. No tantos. Bueno, perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. Esta es la tercera y dice, ¿cuánto tiene Luciana en Viva la Mañana? Lo que tiene Viva la Mañana. Esa cantidad de años. ¿Cuántos tiene? Diecisiete años. Vamos a cumplir este. Dieciocho. Diecisiete, dieciocho. Diecisiete. Diecisiete años. Diecisiete. No, diecisiete. Tiene actualmente diecisiete. Diecisiete años en el programa. Ok, perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. Nos preguntan a Pumontes si Luciana está soltera porque estar soltera está de moda. Luciana está todavía, está soltera. Estado civil, soltera. Pero tengo novio. Estoy mielada. Luciana está todavía. Qué lindo. Bueno, tenemos más preguntas. Hay más. Gracias. 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 Gracias.